... Muy buenas noches señoras y señores, muy bienvenidos y bienvenidas a este resumen de lo acontecido hoy lunes aquí en Granada. Se lo contamos en informativos de G7. Victoria contundente del Partido Popular de Granada en las elecciones europeas que en la capital ha obtenido el 44,49% de las papeletas a muchísima distancia del PSOE que se ha quedado en un 26,53%. Con un 10,2% ha quedado Vox como tercera fuerza mientras que Podemos y Sumar han sacado menos que la nueva opción se acabó la fiesta, el partido de Albice Pérez que se sitúa como cuarta fuerza en la capital. El Palacio de Quintalegre será la sede institucional del acelerador de partículas. El anuncio de la cesión ha sido realizado esta mañana por la alcaldesa de Granada, Marifran Carazo, que ha presidido la primera reunión del foro local, IFNI Dones, celebrado en el propio edificio municipal del barrio de Cervantes. Y fin de semana excepcional de música con propuestas de mucho nivel para todos los públicos. Granada ha vibrado con el doblete del músico urbano Saico en el Estadio de los Cármenes, que desató el entusiasmo de miles de jóvenes. El 80 cumpleaños de Miguel Ríos en la Plaza de Toros, que congregó a bandas como 091 o Lagartija Nick. El Ballet Nacional en el Festival de Música y Danza con la visita de la Reina Sofía. Desgranamos ya todos estos asuntos. El Palacete de Quintalegre va a ser la sede del IFMI Dones, tras la cesión de un espacio del edificio al consorcio del acelerador. Así se ha dado a conocer durante la primera reunión del foro local, celebrada esta mañana en ese mismo espacio. El Ayuntamiento ha cedido un espacio ubicado en la segunda planta del Palacio de Quintalegre, como sede del consorcio IFMI Dones España. La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazolo, ha anunciado al comienzo de la primera reunión del foro local del acelerador. Cederemos un espacio de este palacio, que es de todos, municipal de la ciudad de Granada, que va a seguir conjugando su actividad respecto a la organización de eventos, de actos culturales, sobre todo en este entorno, en su barrio. Pero contará con una planta del proyecto del acelerador con un objetivo, que es que sea esa sede institucional y que también sea el espacio maravilloso para poder recibir esas visitas institucionales de socios que vinculan al proyecto también a nivel europeo, a nivel internacional. En el mismo sentido se ha manifestado el director del consorcio, Ángel Ibarra, quien ha agradecido al Ayuntamiento la cesión de un espacio que cubre todas las necesidades actuales del consorcio de manera sobresaliente. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Granada, a la alcaldesa, la cesión del espacio que se nos va a ceder aquí, o que se nos ha cedido aquí en el Palacio de Quintalegre, porque verdaderamente va a ser una herramienta muy importante para todo el trabajo internacional e institucional que tenemos que desarrollar en los próximos años. De manera que creo que va a ser muy importante. Esperamos también utilizarlo como una herramienta para comunicación con la ciudad de Granada. El foro local IFMID-DONES tiene entre sus objetivos informar y promover de forma efectiva el trabajo coordinado y conjunto de todas las instituciones y agentes locales. En la actualidad está conformado por los Ayuntamientos de Granada y Escúzar, Diputación, Subdelegación, Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, UGR, Cámara de Comercio, Confederación Granadina de Empresarios y Consorcio IFMID-DONES España, además de representantes políticos. Ha comenzado la limpieza del solar Padre Marcelino con el objetivo de convertirlo en dos nuevos parques urbanos en Granada, una iniciativa que transformará la ciudad con nuevos espacios verdes que mejorarán la calidad del aire y reducirán la contaminación acústica. Se ha presentado hoy el proyecto de dos parques urbanos y forestales con una superficie total de 65.000 metros cuadrados junto a la A44. La alcaldesa Marifrán Carazo destaca que estos parques crearán una gran pantalla vegetal alrededor de la ciudad, transformándose en una isla de biodiversidad con praderas naturales, senderos y áreas de ocio, mejorando la calidad del aire. Damos un paso adelante con un doble compromiso. El primero, favorecer la construcción de una ciudad más sostenible, verde, reduciendo esas emisiones de CO2, favoreciendo también con ese segundo objetivo a la construcción, como dijimos, de pantallas acústicas vegetales que vienen a ser espacios verdes para el disfrute de los granadinos, para su convivencia, para la práctica de ocio, de deporte, contando en este caso y en este espacio con fondos europeos que nos van a ayudar para ello. Las labores de limpieza realizadas por Inagra han sido cruciales, retirando más de 200.000 kilos de escombros y otros residuos en solo dos días. Estos esfuerzos preparan el terreno para un refugio natural, tanto para la fauna como para los residentes, que podrán disfrutar de actividades recreativas y deportivas en plena naturaleza. Yo quiero decir la importancia que tiene este espacio porque nos encontramos en el centro de lo que es ese anillo, el gran corredor de sur a norte, como les decía. No solo concluimos licitando esta obra, sino que además nos encontramos trabajando y a mucha velocidad para seguir continuando con esos espacios verdes que rodean toda nuestra ciudad como pantallas también acústicas. El parque contará con un presupuesto aproximado de 1.800.000 euros. Según ha explicado Marifran Carazo, este espacio también funcionará como barrera acústica, no solo mejorando el entorno ecológico, sino que también ofrecerá significativos beneficios sociales y recreativos para los granadinos. Ayer celebrábamos elecciones europeas en toda España y Granada votó de manera mayoritaria al Partido Popular en estos comicios. La sorpresa la dio si acabó la fiesta, que restó votos a Vox y quedó por encima de Podemos y Sumar. El Partido Popular en la capital granadina ganó ayer por vez primera unas elecciones europeas, superando en seis puntos al segundo partido el socialista obrero español y ampliando en distancia con respecto a convocatorias anteriores. El PSOE concentró el voto de la izquierda, mientras que Podemos y Sumar quedaron por debajo de la nueva opción. Se acabó la fiesta el partido de Albice Pérez, que restó votos a Vox. Ciudadanos solo obtuvo el 0,74% de los votos, lo que le lleva casi a su desaparición en Granada. Lábamos a esa participación en la ciudad de Granada por la importancia, pero también a dar una respuesta con voz propia, alta, clara, rotunda, contundente. Y así ha sido. El Partido Popular ha ganado las elecciones en la ciudad de Granada. Es de destacar que la abstención subió al 51,76%, dejando un mapa político muy semejante al de los comicios generales del 23 de julio, donde el Partido Popular ya se había puesto por delante del PSOE, que perdió representación en la Cámara Baja. Que supone todo un respaldo, desde luego, al gobierno de su ciudad, a ese cambio político que iniciamos hace un año en la ciudad de Granada y que va a seguir dando pasos firmes. En clave provincial, los populares granadinos consiguieron su tercera victoria local consecutiva en un año después de las autonómicas del año 2022 y las locales de mayo del 23. En las generales de hace casi un año, el Partido Popular se puso por delante de los socialistas en un 4% y en las europeas de ayer subió al 6%. Alegría, por tanto, anoche en la sede de Andrés Segovia, al conocerse su cuarta victoria consecutiva en jornadas electorales, tanto autonómicas, locales, generales y ahora europeas. El Consejo Social de la Universidad de Granada ha premiado el talento de su estudiantado más brillante y destacado por los resultados de su esfuerzo académico, dedicación y compromiso con la sociedad. Un reconocimiento que ha entregado esta mañana a través de los cuartos premios de esta convocatoria que realiza la UGR a su estudiantado de máster universitario, apoyando el inicio de su actividad investigadora mediante un premio individual de 1.500 euros. Mi nota en la carrera ha sacado de media al final un 9,6 en el grado de terapia ocupacional y el pequeño proyectillo que sí que presentamos, yo lo he presentado de lo que estoy empezando mi tesis, que he empezado este año, y es de esclerosis múltiple. Vamos a hacer una intervención, yo al ser terapeuta voy a hacer una intervención no farmacológica, basado en tarea orientada a la tarea, y estamos en contacto con la asociación de aquí de Granada Esclerosis Múltiple y ahora vamos a empezar el año que viene con la de Málaga y la de Jaén. Es el primer principio de una buena política de captación de talento, porque formar a los mejores y reconocer a los mejores también es abrir las puertas a las carreras investigadoras, a la carrera profesional y a la carrera académica. Estos jóvenes que son la muestra, porque en el concurso hay muchísima gente con unos expedientes magníficos, estos son los top, y dan muestras del talento de nuestros jóvenes, de la preparación y también del esfuerzo y del trabajo que han tenido a lo largo de estos años para llegar a donde están. Que sea enhorabuena. Las celebraciones religiosas del Corpus Christi concluyeron en la jornada de ayer domingo con la celebración de los Corpus Chicos de las Parroquias de los Dolores en el Zaidín y de la Alhambra. La mañana del domingo se vio participada con la presencia de dos cortejos eucarísticos por las calles de Sendos Barrios de la ciudad. Desde el Zaidín partía la Hermandad del Cristo de la Sagrada Lanzada para recorrer sus calles presidido el cortejo por la custodia del siglo XVIII cedida por la Comunidad de Madres Jerónimas de Granada. Porque en Granada es el jueves y luego en todas las parroquias celebramos el Santísimo el Señor al domingo y por eso la catedral también celebró el octavo en domingo, pero es por ser comunión, por hacer comunión. Ponía el acompañamiento musical la banda de Jesús Despojado. Veinte parejas de hermanos formaron en el cortejo que siguió por las avenidas de Barcelona, Cádiz y Don Bosco para llegar nuevamente hasta el Templo de los Dolores. Como manda sacramental y como estamos haciendo desde hace tres años, pues culminamos estos actos sacramentales de todo el año pues con esta procesión por la felicidad del barrio. También en la Alhambra se paseó el Santísimo Sacramento en la custodia cedida por la Comunidad de San Juan de Dios. Desde 1982 esta cofradía de Santa María de la Alhambra tiene el privilegio de organizar el Corpus Chico del Recinto Nazarita. Para nosotros es el día grande, aparte de la Semana Santa, porque sacamos al Señor por todo lo que es el recinto de la Alhambra. Las mejores ubicaciones que se podía tener y donde el Señor está bendiciendo pues todo lo que es a los granadinos. Un cortejo integrado por representantes, además de 22 parejas de hermanos de la Sacramental del Sagrario y de la Cofredía del Cristo del Consuelo. Contó con la participación de los mayordomos sacramentales Francisco Ruiz y Ana Navarro y la coral Yájar de la Zubia, dirigida por Pedro Antonio Pérez y Nojosa. En el recorrido un altar montado por la familia Ruiz Linares adornó el recorrido del cortejo que fue seguido por numerosos turistas que visitaban el recinto monumental y que se encontraron con este singular cortejo eucarístico. Real de la Alhambra, Puerta del Pino y Paseo del Aljibe fueron algunos de los escenarios por donde discurrió el cortejo del Corpus Chico de la Alhambra. También en la localidad de Santa Fe hubo procesión con el Santísimo Sacramento de manera extraordinaria debido al 450 aniversario de la fundación de la Hermandad Sacramental de esta localidad. Se vio precedida por la eucaristía que ofició el arzobispo de Granada, Monseñor Gil Tamayo. Pues vamos ya con el bloque de cultura protagonizado por un intenso fin de semana con propuestas de primerísimo nivel como el espectáculo del Festival de Música y Danza en el Palacio de Carlos V que trajo al Ballet Nacional a una gala benéfica presidida por la reina Doña Sofía. La reina emérita Doña Sofía presidió este sábado en el Teatro del Generalife la gala benéfica del Ballet Nacional de España que dirige Rubén Olmo en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, cuya programación echó a andar el viernes con la orquesta de jóvenes Gustav Mahler dirigida por Kirill Petrenco. La reina emérita estuvo acompañada por la alcaldesa de Granada Mari Frank Carazo. El Ballet Nacional presentaba el espectáculo Generaciones. El director Rubén Olmo reivindica al hilo de esta cita cultural la necesidad de recuperar los clásicos sin perder de vista las nuevas corrientes, mediante una propuesta mixta que parte de la tradición y la evolución a través de creadores que trabajaron en distintas etapas históricas. La gala contó con la colaboración de INAE, Ministerio de Cultura del Patronato del Alambre Generalife y de la propia Fundación Reina Sofía. Doña Sofía es presidenta de honor de esta fundación. La recaudación de esta gala fue destinada a la investigación en enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, Huntington y esclerosis lateral amiotrófica. El Ballet Nacional de España ofreció un programa mixto que recuperó los clásicos sin perder de vista estas nuevas coreografías, como mencionaba el director Olmo. Abrió la velada Ritmos, obra maestra de Alberto Lorca y José Nieto, en la que el taconeo rítmico, las vibrantes piruetas y el carácter de las castañuelas crean toda una muestra de sonido y movimiento. La fiesta del 80 cumpleaños de Miguel Ríos se convirtió el sábado en una verdadera celebración, no ya solo del octogenario músico granadino, sino en un ejercicio de generosidad y agradecimiento, por su parte, en el reconocimiento de la historia del rock granadino, de la que él es el pionero. Una fiesta por todo lo alto en la Plaza de Toros, un verdadero lujo para todas las generaciones de amantes del rock made in Granada y que contó con imprescindibles como 091, Lagartijanik, Niños Mutantes y Los Ángeles. Un concierto que ya puede tildarse de histórico y los que pudieron disfrutarlo lo recordarán a las generaciones venideras como a los que cuentan que estuvieron en el mítico Rock and Ríos en el ya tan lejano 1982. No hace falta contar, por odio, pero también por no poder ser de ninguna otra manera, que la noche, aunque era aún de día, arrancó con ese himno que da la bienvenida a los hijos, pero dado el caso también a los nietos y hasta a los bisnietos del rock and roll. 80 años desde que este chaval llegó al mundo en el cercado de Cartuja. De Granada se fue muy pronto y muy bien que hizo, pero siempre la tuvo muy presente. Por cierto, que la segunda canción que sonó en la noche fue, pueden imaginar, Vuelvo a Granada. Hemos mencionado a las bandas que estuvieron sobre el escenario, pero no podemos odiar los que también sobrevolaron en alma viva el coso taurino, gracias a las proyecciones que se pudieron ver en la pantalla, como el tristemente fallecido, siempre llorado y muy recordado Carlos Cano. En realidad, la noche, lo decíamos al principio, estaba dedicada a todos aquellos que han picado la dura piedra del rock and roll en esta ciudad desde que Miguel Ríos empezara a abrir camino. En 1963, cuando ya participaba en las matinales del Price en Madrid, donde había llegado en 1960, tras ganar en Radio Granada un concurso de talentos, comenzaba en Granada otra de nuestras bandas míticas, Los Ángeles. Y anoche no podía faltar su recuerdo, con un Agustín visiblemente emocionado. Los cero regresaron a la monumental de Frascuelo con algunas de sus imprescindibles, como la canción del Espantapájaros, y probablemente su canción más granadina, la Torre de la Vela, a la que se sumó el cumpleañero. Después llegaron otros que no podían faltar en una noche como esta, los Lagartijanik, que traían también un recuerdo obligado en una noche de rock. El del más rockero de todos los flamencos que han existido, el maestro Enrique Morente. A estas alturas ya no es creíble pensar en despedidas en un concierto de Miguel Ríos, pero hubo un momento en el que la noche sí sonó un poco a eso, pero no por él no, sino por los niños mutantes, a los que sobre las tablas, al menos como banda, les quedan dos telediarios. Se van en noviembre y el sábado, su errante sonó ya con cierto halo de melancolía. La noche dio para mucho, para desgañitarse cantando Santa Lucía, para emocionarse con Lua, la hija de Miguel, cantando a dúo con su padre El Río, o para un más reivindicativo que nunca himno de la alegría. 80 años ha cumplido Miguel Ríos, los mismos que Mick Jagger, con el que, visto está, comparte el mismo pacto con el diablo. El cantante Saico ha sido el otro protagonista del panorama musical español. El armillero llenó dos días, viernes y sábado, el nuevo Estadio de los Cármenes, y contó con las actuaciones de Omar Montes y Lola Índigo en el cierre de su gira Sakura. El artista granadino ha llevado a la locura musical los días 7 y 8 de junio a los miles de asistentes granadinos y foráneos en el nuevo Estadio de los Cármenes. Dos conciertos en el campo de fútbol del Granada que han culminado con un éxito rotundo, el cierre de su gira Sakura en la tierra del joven artista armillero. El cantante ha organizado dos actuaciones llenas de sorpresas, luces, fuegos artificiales y espectáculo en el que, además de sus canciones y de una pedida de matrimonio sobre el escenario de un amigo suyo, compartió escenario con la banda de las tres caídas, Omar Montes, JC Reyes y Gonzi, para cantar los temas que tiene con ellos, entre otros. La ciudad de Granada ha hecho profeta a este artista que anunció en el concierto del sábado que su nombre Saiko aparecerá en las equipaciones de la próxima temporada, además de los principales soportes de la entidad. Se trata, pues, de un fin de semana que ni los fans del artista ni el propio Saiko olvidarán. Un fin de semana en su ciudad natal cuya fecha ha anunciado sea tatuado en el brazo para no olvidar jamás. Y los amantes de los sonidos más metaleros pudieron disfrutar este viernes de la llegada a la mayoría de edad del pior no rock en Pinos Puente, que congregó a bandas como Argos, Adventus, Trival, Hueco, Leo Jiménez y Cabrones, a los que vemos en las imágenes y que en su día fueron parte de la banda Heavy Folk Celta Mago de Oz. Los asistentes pudieron disfrutar de los temas más conocidos de esta banda en la voz original de su cantante José Andrea, tales como La Fiesta Pagana, Molinos de Viento o Gaya. La Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía se une un año más a las Jornadas Europeas de Arqueología y organiza una serie de actividades compuestas por conferencias, talleres y visitas guiadas en torno a los yacimientos arqueológicos de nuestra provincia. El objetivo es acercar la arqueología a la ciudadanía y hacerla partícipe de distintos aspectos, como los avances en la investigación de los yacimientos, para dar visibilidad y divulgar los aspectos del patrimonio arqueológico. El Patronato de la Alhambra también se ha unido a estas jornadas con la organización de un recorrido por los cementerios de la Alhambra y el Albaicí. Vamos a visitar el Cristo Pórtico de las Gavias, en este caso un yacimiento romano. Vamos a visitar también la antigua ciudad de Ilurco, en Pinos Puente, el yacimiento del Cerro de los Infantes, también Medina Elvira, en Atarfe, y vamos a bajar también a la costa, al Muñécar, y estaremos allí visitando el Majuelo. Y no podría faltar, por supuesto, la zona norte de Granada, donde visitaremos Galera y Orce, los yacimientos de Castellón Alto, Tutují y Fuente Nueva. Los restos del poeta granadino Rafael Guillén, fallecido en mayo de 2023, descansan desde hoy en el Panteón de las Personas Ilustres del Cementerio de San José. El escritor pasa así a convertirse en el séptimo granadino, inhumado en este panteón del Camposanto Granadino, donde reposa los restos de Luis Orbezábal, futbolista y dueño del restaurante Chiquito, José García Ladrón de Guevara, poeta y escritor, Enrique Padial Ruiz, pintor, Federico Lóriz Aguilera, médico, José Navas Parejo, escultor, y Tico Medina, periodista y cronista oficial de la ciudad. El Ayuntamiento de Granada atiende así la solicitud realizada por la Academia de las Buenas Letras de Granada, aprobado por unanimidad en la Comisión de Honores y Distinciones, celebrada el pasado 19 de diciembre. El acto, que se ha celebrado en la intimidad, a petición de los familiares de Rafael Guillén, ha contado con la presencia de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo. Y nos vamos ya, lo hacemos con más música, la música de Jorge Pardo, que mañana martes ofrece, junto a Álvaro Martinete y Pepe Luis Carmona a Bichuela, un concierto dentro del Festival Flamenco Milnof, en el Palacio de los Córdoba, a partir de las nueve y media de la noche. Está claro que Granada es música. Mañana martes volveremos para contarles más cosas ocurridas en nuestra ciudad. Hasta entonces, descansen. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!